Seguimos enviando reportes para Prensa Unidad, nos encontramos en esta oportunidad de las Mercedes a la altura del CBA y desde donde podemos observar como los manifestantes avanzan hacia el puente de las Mercedes que conecta con Chacarito la Guardia Nacional se encuentra a esta misma altura pero en la autopista lanzando bombas lacrimógenas a los manifestantes sin embargo se han logrado retirar vemos como los manifestantes han logrado avanzar hacia el puente que conecta las Mercedes con Chacarito y la Guardia Nacional se ha retirado de la autopista desde donde estaba repiegando a esta manifestación sin embargo poco funcionó, esto no pudo suceder de la manera prevista y los manifestantes han avanzado hacia el puente de Chacarito en Rosal y se encuentran en la trocha que va desde el puente elevado de Millomonte en la parte de abajo hacia la autopista y algunos manifestantes han atacado la autopista Francisco de Fajardo a la altura de en este caso de las Mercedes frente al Vanejo de Rosal